¡Suscríbete al canal! De los equipos que me estáis pidiendo mucho, ¿no? Me estáis pidiendo también en los comentarios Me decís, coge el Málaga, coge el Málaga Que tiene también un Skiller, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, con el Málaga Bueno, ocasiones para el rival también, ¿no? Que alguna vez en cuando dejo Aunque nos basamos un poquito también más en los goles, ¿no? En los goles y en las buenas ocasiones, por así decirlo Fijaros, aquí tenemos a nuestro Skiller, Mastur Y bueno, pues ese Chip Fade Poly que no termina de salir Pero que a punto estuvo Y la verdad es que hubiera sido todo un golazo, ¿no? Ahí juega Uche para Camacho Ojo, Camacho arrastra el balón para Recio Recio, fijaros, otra vez para Camacho Y Camacho pierde el balón Pero la jugada la verdad es que fue bastante bonita Aquí tenemos a nuestro Skiller de nuevo, Mastur Vamos a hacer una serie de Ocus Pocus con él Y fijaros como, bueno, nos paramos Otro Ocus Pocus y volvemos a perder el balón Una lástima, una lástima Pero ya estáis viendo que, bueno, que el asedio es total, ¿no? El asedio es total Y, bueno, fijaros aquí como nos llevamos el rebotito Y, bueno, pues nos vuelven a... Nos consiguen quitar el balón Pero, bueno, a puntito estuvo por lo menos, por lo menos el penalti, ¿no? Ahí recogemos el balón con Castro Atrás para Camacho El recorte Y perdemos el balón nuevamente Ahí tenemos otra vez a Mastur El remate de cabeza Wellington Y detiene el portero Sin mucho problema Eh, bueno Eh, aquí tenemos a Uche Uche tiene cuatro estrellas de filigrana Ya lo habéis visto Y con ese chip filiboli Bueno, no fue a puerta Pero si hubiera ido a puerta Pues probablemente golaso, ¿eh? Y aquí tenemos a Uche otra vez con ese sombrero Que no consigue... Que no conseguimos No conseguimos hacer el gol Y estamos ya en el 56 Atentos al rival Bueno, poca cosa, poca cosa La verdad es que está siendo un partido Eh, decantado totalmente hacia... Hacia el lado del Málaga Ahí recogemos el balón con Achu Achu para Mastur Mastur de tacón para Uche Uche con Recio Recio es el recorte Y el gol Por fin ha llegado el gol Por fin ha llegado el gol Aunque sea un poquito tarde Minuto 86 Pero bueno, conseguimos... Conseguimos marcar Conseguimos el gol Y nos ponemos 0-1 0-1 para el Málaga Con... Bueno, con ese gol de Recio, ¿no? El Málaga al mejor precio Tenía que hacer el chiste Porque si no, no... Si no, no... No me quedaba a gusto Y ahí estamos con la izquierda ¡Pum! Al lado izquierdo del portero Así es que bueno Eh... Partido... Vamos a decir cómodo Vamos a decir cómodo Porque ha sido un partido cómodo Pero con un resultado bastante ajustado, ¿no? Bueno, fijaros ahí otra vez El chiste y boli Que lo intenté una y otra vez Es un... La verdad es que me encanta tirar así Y bueno, conseguimos la victoria nuevamente Con otro equipo Con Skiller, ¿no? En este caso era el Málaga de Mastur Y bueno, pues... 4 de 4 Vamos allá Vamos a continuar Bueno, ya estáis viendo las estadísticas Así que no es que no pusiera Cosas de los rivales Que no tuvo... Fijaros, tiros a la puerta Cero marca, ¿vale? Alguna jugada sí que tuvo así... Bueno, medio medio, ¿no? Que no llegó a tirar Es que muchas veces pasa eso, ¿no? Que no llegas a tirar Pero la jugada ha estado ahí Entonces no te la... No te la cuenta como tiro Pero sí que ha sido una ocasión clara, ¿no? Bueno, continuamos Y me pedíais también Que cogiera a Volasi, ¿vale? Que cogiera el equipo de Volasi Bueno, pues aquí estamos Con el Crystal Palace Y el equipo de Volasi Para... Pues bueno, pues para... A ver qué nos sale con él, ¿no? Ya sabéis que siempre he dicho Que Volasi es una... Una bestia Una bestia parda Nunca mejor dicho Y bueno, pues... No íbamos a empezar muy bien, ¿vale? El chico está jugando con... Estados Unidos Con la selección de Estados Unidos Yo voy con... Con el Crystal Palace Y bueno, empezamos perdiendo 1-0 Con ese gol que nos hace En el minuto 15 Y bueno, pues... No se trata de cómo se empieza Sino cómo se acabe, ¿no? Vamos a ver Acaba de empezar el partido Todavía no hay... Todavía no ha habido tiempo para... Para mucho Aquí tenemos a Volasi A nuestro Skiller Intentaba jugar ahí Pero... Nos cortan el balón Bueno, nos sacan otra contra Nada Recogeron a un Kedi Kedi Caballe Caballe para Kedi De nuevo Puncheon Ahí está Ese pase Que no consigue entrar Ese pase filtrado Son unos pases que me encanta dar Ese tipo de pases filtrados Y no siempre entran Pero bueno, cuando entran Le dejan al rival Fijaros aquí con la de Bayor El disparo El rechace Y no... No llegamos a... No llegamos a hacer contacto con el balón Y bueno, pues toda una pena Porque, bueno Podríamos haber conseguido el empate ahí Bueno, Caballe por la banda Ese centro Para MacArthur Nada Se va fuera Bueno, fuera no Corner ¿Vale? Se va a corner Y bueno, pues vamos a hacer Vamos a sacar el largo Ahí recogemos el balón con Puncheon Y... ¡Puf! El disparo muy duro Pero fuera Pero fue falta Si os fijáis Y la falta que casi entra ¿No? Ahí tenemos a nuestro lanzador Que... Bueno, que... Lamentándose Porque la verdad es que fue bastante cerquita A de Bayor Fijaros El juego de pases Ahí entre el uno y el otro Se lleva el balón No hay falta Ojo a de Bayor Y la parada del portero La parada del portero Seguimos Minuto 45 Perdemos 0-1 O 1-0 Mejor dicho Hay ocasiones Hay ocasiones El gol tiene que llegar A mí no me fastidies Porque estamos Asediando la portería Lo que pasa es que, bueno Hemos tenido mala fortuna con el gol Y sobre todo Mala fortuna con los disparos Que no estamos teniendo esa fortuna ¿No? Bueno Minuto 46 Y pita penalti Vale He intentado hacer una ruleta Marselleza El rival hundió el botón Nos pita el penalti Y acabamos marcando El empate a uno Con ese gol De penalti ¿No? No es que me sienta orgulloso ¿No? De marcar de penalti Pero bueno Las jugadas están siendo buenas Y cualquiera de ellas puede entrar Aquí tenemos a Volash Y a nuestro esquilar Fijaros el disparo Tremendo ¿Eh? Fijaros ¿Os fijasteis lo que dice ahí? Bueno Pues la chulería Casi 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 Hasta no sale bien Bueno Se lleva el alón El condensei Por la banda 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 Hasta que pierde el balón No lo recupera No sé Yo ese tipo de cosas No las entiendo muy bien La verdad Es una de las cosas Ya que me preguntáis la otra vez ¿Qué cosas cambiaría de FIFA 17? Bueno pues es precisamente eso Que le quites el balón Y el rival Digamos que lo vuelva a recuperar De esa Con esa facilidad ¿No? Porque no Eso no es que el rival Haya pulsado el botón Para recuperar el balón Bueno ahí tenemos a Zaja Punción Bueno salta Destiempo Salta Destiempo Y no conseguimos No conseguimos Nuestro Nuestro ansiado Bueno que Bueno se acerca el final Ahí recuperamos hasta En dos ocasiones Fijaros el centro raso Y no llega O sea llega a contactar Pero se le va el control A cuenca Bueno ahí tenemos a Volasi Fijaros Neymar o Cuspokus El regate chetao Ahora si Vamos allá Golazo Golazo de Volasi Bueno con esa cuate Miña final Nos conseguimos Zafar del rival O despistarlo Por lo menos Ahí está Veis Y nos conseguimos ir ¿Vale? Y bueno Y el disparo a puerta Es que estaba muy cerca ¿No? Joder malo sería Que volviéramos a fallar Ahí tenemos a Zaja Bueno fijaros lo que intentaba Con el moreno Ahí está Kelly Otra vez para Zaja Zaja juega con Caballe Caballe Atento Que levanta el balón El disparo fuerte Un poco mordido Un poco mordido El balón Ahí está Volasi Que lo colocamos Como delantero centro Aunque empezamos jugando Con él como extremo Ahí nos sale mal El 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 sombrero Bueno el Cheek fake volley Ahora si nos sale bien Pero el disparo Se va muy mal La verdad Es que no hemos tenido Mucha suerte Hemos tenido Hemos hecho Buenos regates Con Volasi Pero la verdad es que No hemos tenido suerte De cara al gol Minuto 90 Tres de añadido Nos vamos con Volasi A ver si esta vez Quiere entrar el balón Ahí hacemos un McKinley spin A mago de rabón El disparo Y ahora si Ahora si Marco Volasi Ahora si Marco Volasi Que bueno ya digo Normalmente si os fijáis Siempre marco con Siempre marco con los Con el skiller Que juego O con el skiller Que hay en el equipo Siempre juego Dejarme en los comentarios Con que equipo Queréis que juegue El siguiente Vale Ya sabéis que no es lo mismo FIFA Que FIFA Ultimate Team Vale Que los Que hay jugadores Que tienen 5 estrellas En el juego Que en Ultimate Team No las tienen Vale Tienen 4 O incluso 3 Vale O sea Hay Quiero decir que hay Bastantes más jugadores De 5 estrellas En peligranas Hemos jugado ya Con el Betis Hemos jugado con el Sport Lo Queren Hemos jugado Bueno con una cantidad De equipos ya Vale Como ya digo Empezar a ver las series Desde el principio Que siempre os resultará Quizás un poquito más Más útil No Y además No me digáis Equipos repetidos Vale Vamos a empezar Por los equipos Que con los que No hemos jugado todavía Y hemos jugado con el América También Bueno faltan un montón De equipos Iremos jugando Con todos Vale Ir dándome ideas De decir Pues mira Juega con esto Juega con lo otro Vale Y yo iré jugando Un poquito con todos Bueno tenemos a Dudu Fijaros el Chiffy Y que no entra De milagro No entra de milagro Y la verdad es que Bueno grandísimo jugador Estamos jugando ahora mismo Que no había dicho nada Vale Me había ido un poquito Hablando con el Palmeiras Equipos de Brasil Bueno pues aquí hay un jugador Que se llama Dudu Que es el que se va a encargar De capitanear Nuestro equipo De alguna forma Dudu En el Palmeiras Ya sabéis Lo tenéis ahí Podéis escogerlo 5 estrellas en filigranas Nos acaba marcando Bueno el amigo juega Con el Milán No sé Está un poquito descompensado Milán contra Palmeiras Pero bueno Ahí lo dejo El amigo acaba Marcándonos gol Con el Milán Y empezamos perdiendo El partido Nuevamente Es un partido Bueno Pues que no tiene Quizás muchas ocasiones De gol Si que es un partido Bastante más Bastante más duro Que los anteriores Que habéis visto Que igual tengo yo Todo el rato más en control En este Bueno aunque sí que Considero que tengo Bastantes más oportunidades O más control del balón Por así decirlo Cierto es que el partido Es bastante más duro Conseguimos nosotros El empate Ya habéis visto Ya habéis visto el gol Conseguimos marcar Ahí tenéis el gol ¿Vale? Fijaros el recortito Y el golazo Con la derecha Por el lado derecho Del portero El jugador Bueno ahí tenemos a Dudu Fijaros Este es Dudu ¿Vale? El número 7 Del Palmeiras Ahí está Para Robinho Robinho Que se para Busca al otro lado El cambio de banda Para Adione Que juega con Lucas Lucas se para de nuevo Vamos a ver Que le deja Adione Otra vez Para que sea él El que centre O bueno O se haga Esa maravilla de jugada Atención El pase atrás Es el remate Y se va afuera Madre mía En este FIFA Todas las ocasiones Que se pueden llegar A fallar Prácticamente dentro Del área pequeña Prácticamente dentro Del área pequeña Y yo creo que En la realidad No se fallan Tantas jugadas Bueno fijaros aquí Que bien lo hacemos Porque nos paramos En el momento justo Para que El defensa Se tire en segada Y hacemos un sombrerito Bueno la verdad Es que la jugada Ha sido bonita Bueno tropezó Lástima en un defensa Aquí hay fuera de juego No hay que preocuparse Vale Perfecto ¿No? Porque si no penalti Bueno Ahí estamos Minuto 70 Seguimos con Con ese empate a uno Otra vez nuevamente El centro Recoge Pras Nuestro portero Sin problemas Ahí tenemos a Robinho Para Lucas Que juega con Lucas Lucas para Guione Atentos Aquí la jugada Con Gabriel Gabriel toca al medio Para Robinho Robinho de tacón Para Aruca Aruca para Jesús Jesús el disparo A las manos del portero Sin ningún peligro Yo No sé No sé O sea No puede No puede ser En plan Aprieta más la barra No hay veces que La aprietas menos Y va igual O sea que no sé Es un poco el juego Que hace Lo que le sale Del pinganillo En muchas ocasiones ¿Vale? Bueno aquí tenemos a Jesús Para Gabriel Fijaros el pasecito Que le pone No conseguimos Enganchar el balón No conseguimos Empalmarlo Pero hubiera sido Un golazo tremendo Minuto 90 Ya que estábamos Y la verdad es que Considero que he tenido Mala suerte en este partido Pero bueno Tampoco se va a poder ganar Siempre ¿No? Tendremos Empates Tendremos derrotas Tendremos un poco de todo ¿Vale? Ya sabéis chavales Aquí está el primer capítulo Aquí donde está mi careto Aquí os dejo el primer capítulo Para que sigáis Para que sigáis La marcha De toda la serie Apoyar la serie Si queréis que siga Subiendo este tipo De gameplays Apoyar la serie Comentar Dejar un like Y demás Decírselo a vuestros amigos Y todo eso Porque si no La serie morirá ¿Vale? Así es que nada más Chavales Un saludo Mejor dicho Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué esperas?